Hay afán de revivir y estar ileso sin escupir dolor De recoger mis restos que están haciendo falta en mi ahora Preso intenso dentro, dentro Hay afán de olvidar y de hacer que no me importe Sostener el valor de olvidar Calor, afán, de hacerme libre Calor, afán, de hacerme bien Calor, afán, de caldicarme Mi delirio de estar enfrascado en ayer Hay afán de huir, sanar la herida para encontrar valor Preso intenso dentro del dolor Calor, afán, de hacerme bien 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 Se lo liberé Cabe la paz Que hacerme bien Cabe la paz Que caerme en mi delirio De estar Enfrascado en mi adiós Cabe la paz